En la madrugada de este domingo, 18 de agosto, se registró un atentado sicarial que le cobró la vida a un hombre identificado como Jairo de Jesús Carmona López. Los hechos ocurrieron hacia las 12.50 de la madrugada de este domingo, cuando la hoy víctima fatal se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en el barrio 20 de agosto, en la comuna 6 de la ciudad. Según un informe preliminar de las autoridades, Carmona López estaba comprando unos cigarrillos en una tienda y cuando salió, fue abordado por un sujeto a pie quien le realizó varios disparos con arma de fuego, dejándolo tendido o malherido en el suelo. Posteriormente, el victimario fue recogido en una motocicleta huyendo del sector. Jairo de Jesús Carmona López fue rápidamente llevado a urgencias de la unidad clínica La Magdalena, donde minutos más tarde falleció debido a los impactos de arma de fuego que recibió. De Jairo se conoció que laboraba en la estación de servicio Moya del barrio Torcoroma. Sobre este hecho violento, las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial que indique las posibles causas que generaron este acto criminal.